El Hospital Nou de Octubre de Valencia acogía las segundas jornadas de enfermería y reproducción asistida, un encuentro cuyo objetivo ha sido poner en valor el papel de estas profesionales en los tratamientos de fecundación. La persona que está más cerca del paciente y la persona que más contacto tiene es generalmente la enfermera o el enfermero, que son los que realmente llegan al contacto día a día con ese paciente y que pueden llegar a nivel emocional a tener un acceso directo a ellos. Y el que esa persona tuviera conocimientos a nivel científico suficientes como para poder orientarlo de la forma correcta, para nosotros fuera muy importante. La reproducción sigue siendo un campo un poco desconocido y desde que empecé el año pasado a trabajar con GINEMED, pues lo que intentamos es un poco dar alcance a que todo el mundo conozca sobre la reproducción asistida. Pero, ¿cuál es el trabajo de enfermería en esta materia? Esta función de enfermería va desde, por ejemplo, técnicas más asistenciales, más técnicas, más actividades como analíticas de sangre, como asistencia en el quirófano y también un poquito el papel de coordinación de reproducción es papel de enfermería, que consiste en realizar un seguimiento continuado de los pacientes desde que llegan a la clínica hasta una vez conseguido el embarazo. Muchas veces las pacientes salen del ginecólogo y lo que no se atreven a preguntarles a ellos, porque muchas veces es como el doctor que no salen y nos dicen oye, ¿y esto qué quería decir o esto qué significa? Entonces nosotros, aparte de explicarles un poco el presupuesto, les explicamos todo el proceso con unas fichas que tenemos ilustrativas para que se queden tranquilas de cómo va a ser la medicación, cómo va a ser la sedación en el quirófano y demás. Aspectos sobre cómo valorar las causas de esterilidad o cuándo debe una pareja plantearse asistir a un especialista son algunas de las cuestiones que se han planteado en la cita.